Primer tiempo, vamos a Picas en el ataque. Con Estupiñá en el centro, va la Diput Blanco con el Sague. Y le queda servida, sin marcas, para el ingreso de Alio. Justamente el que más intentaba, acá lo vemos, el Negro López, el disparo, la pelota picante, difícil, a su equipo muy comprometido. Pero miren que no está en pantalla, no está en pantalla, no está en pantalla. Ahí aparece Blanco, aparece hacia el punto penal. De donde, Hamitón Piedra, con las uñas, otra vez llegando el equipo de Ternico Bresito. Ese mano está, Piedra notable, Piedra y Ucto. Hasta.